Incluso llegamos a la semifinal, por lo menos, a la bota de oro, quedarme máximo goleador al Mundial del 94. Esto es más grande que puedo pasar a un jugador. Es una cosa muy importante en el FIFA que está haciendo, jugar por las Paz. Eso es fundamental. ¿Quién crees que será fuerte en la próxima Copa Mundial de la FIFA en Qatar? ¿Quién equipo hoy? La pregunta es de un millón. Hay dos equipos sudamericanos que marcan la diferencia. Argentina y Brasil. Pero también voy a unir otro equipo, que es Uruguay. Uruguay tiene un equipo. Los jugadores que hoy salen y están jugando en Europa, también Uruguay tiene un equipo. Vamos a ver qué puede pasar. Argentina y Brasil obviamente son favoritos para llegar más lejos. En Europa, obviamente que voy a poner a España, porque tiene un entrenador extraordinario. Luis Hendrique lo conozco muy bien, sé cómo trabaja y sé que este entrenador tiene la cabeza muy fría y poner mejor equipo, mejor jugador a cada partido. España es una de las favoritas para este mundial. También, obviamente que está Bélgica, seguramente esta es la última gran oportunidad que Bélgica tiene algo que decir, porque tiene un gran entrenador, una persona extraordinaria. Martínez le quiero con toda mi alma porque es de la casa y es fantástico. Tienes a De Bruyne, tienes a Lukaku. Tienes a Zuri, ¿qué pasa? ¿Cómo puede el fútbol unir y derribar las barreras culturales en todo el mundo? Es una cosa muy importante en el FIFA que está haciendo. Jugar por la paz. Eso es fundamental. No importa de qué país estamos, no importa de qué color estamos, no importa de qué región. Todos corremos detrás de un balón que es un balón redondo. Un balón redondo quiere decir que el mundo entero tiene que ser amable, unido, abrazándose. ¿Cuánto necesita el mundo la alegría y la pasión de este torneo después de las dificultades de los últimos años? La única cosa que podemos hacer es disfrutar y unir. Esto es la cosa muy clara. El paz tiene que estar por todos lados, a todos los campos, a todas las calles, a todos los bares, a todos los restaurantes. Unidos podemos conseguir que nuestro deporte sea aún mucho más fuerte. Perfecto. Bien dicho, bien dicho. ¿Y qué es lo que hace la Copa Mundial de la FIFA que sea tan emblemática y cómo une realmente a los afeccionados de todo el mundo? A ver, es un torneo cada cuatro años. En cada cuatro años pasan muchas cosas, ¿no? Muchos partidos, muchos reconocimientos nuevos, muchos amigos nuevos. Un Mundial es un premio de tu trabajo durante estos cuatro años. Primero, con los clubes que estás trabajando, que cada tres días tienes que jugar partidos y tienes que hacerlo bien. Y este periodo de cuatro años, tú tienes que disfrutar si, digamos, te quedas campeón del mundo, te quedas máximo goleador del Mundial, disfrutas. Yo sigo disfrutando. . Entonces llegamos al semifinal, por lo menos a la bota de oro y darme máximo goleador al Mundial el 94. Esto es más grande que puede pasar a un jugador. Y obviamente que estos cuatro años, tú revives con estos siete partidos que han jugado en el Mundial. ¡Gracias!